En este vídeo vamos a explorar un poco la actualización que salió hace cinco días y voy a coger dos temas o dos actualizaciones que veo bastante interesantes y una de estas es la migración porque tengo información cómo va a ser o cómo debes de pagar esta migración. Y bueno gente, bienvenidos a este nuevo vídeo de PapiCidTV, como vemos el Péjimos también está despertado porque si está PapiCid grabando un vídeo se despierta la gente. Y bueno, con la actualización vamos a ver la que se puede ver por aquí si veo la tabla, esta donde la tengo, aquí está la tabla, aquí si vamos aquí, y vemos aquí la actualización que fue el 20 del 4 y lo que vemos aquí es pues la migración que se puede hacer ahora entre divisiones. ¿Qué significa las divisiones? Pues es, vamos fuera, vamos a mi profil, vamos aquí a la lupa que hoy veis división, yo estoy en el SS1, vamos aquí división y yo estoy en el SS2 y significa que podría ir al SS1, 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 división muy importante división tiene que ser la misma y no no podré emigrar yo por mí no veo sentido de emigrar a otro servidor al menos que no tengas un amigo o lo que sea en la misma división si tienes un amigo en decisión y quieres puedes juntarte con él y pero si no no veo bastante no sé no veo la lógica de irte a otro reino al menos que no lo hayas liado y no te gusta o no se tengas una alianza que no lo que sea si no no veo está sentido porque no te vas a hacer más fuerte no vas a tener nada por los comentarios lo que pensáis vosotros yo no lo veo bastante sentido de ir si no tengas un amigo lo que sea bueno así será aquí ves y lo que os traigo ahora es información de un susurro de un pájaro y es que el coste o cómo vas a poder emigrar o lo que tienes que pagar son gemas es una cantidad de gemas que no me lo han dicho pero sí me han dicho que son gemas pero la cantidad aún no me lo han dicho y eso lo veo bastante interesante porque si la gente que juega rise of kingdom ahí sólo puedes comprarlo con puntos de alianza o con créditos de alianza o con pagarlo ya comprando paquetes que es bastante caro o sea teniendo un poco poder pues te vas a gastar más de 300 dólares arriba fácil fácil sin problemas así que yo lo veo bastante interesante lo del tema de comprarlo con gemas porque gemas ahorrando gemitas atacando oscuros etcétera etcétera podrás parmear estas gemitas y luego mirar a otro rey pero si tienes que ahorrar porque no creo que sea tampoco tan tan barato estas gemas así que si ya tenéis en mente a emigrar a otro reino pues ir ahorrando estas gemas porque si no os vaya a atascar y os vais a quedar en este reino o este servidor de donde está estoy hablando mucho de reino pues este servidor o sea servidor 2 división aquí los de servidor división y eso es a partir de temporada 2 vais a ver que es servido o en qué división estáis y luego pues ahí podrás mirar luego lo segundo que es bastante interesante que han cambiado pues es el tema del beat master o sea el maestro de bestia que si lo queréis ver los títulos que tenéis en vuestro reino o los títulos que se pueden compartir pues aquí veis euro tito más de guerra enviaros tanta y maestro de bestia esto lo han metido también lo con la actualización nuevo lo que hace el maestro de bestia es invocar y controlar este tejemos de monta de la alianza que son los beymond o cuáles son por aquí si no me equivoco tengo uno porque la niebla no la tengo toda despejada en este en esta cuenta pero aquí veis este de aquí el hidra por ejemplo es un nivel 4 pejimos y éste podrá controlar el maestro de bestia o sea lo podrá invocar y lo podrá controlar le gusta por eso se despierta veis como le gusta podrá convocar invocar y controlar será como unas una marcha adicional sea una sexta marcha por decirlo así si tiene las cinco será la sexta marcha que podrá controlar ese maestro de bestia lo que me falta un poco a mí es que el líder de alianza no lo pueda controlar porque y por ejemplo no sé por qué voy aquí miembros y por ejemplo el maestro de bestia no está online está afk pues no lo podrá controlar nadie al menos que el líder de alianza pues cambie este título a otro ahora qué pasa si el líder de alianza no está el maestro de bestia no está pues no tendrán no podrán invocar o no tienen nadie que pueda controlar a esos pejimos que es un poco pues bueno bueno ya sabemos lo fácil que es que el líder de alianza está trabajando el maestro debe se esté trabajando y los dos no podrán no pueden entrar al juego pues no lo podrá controlar nadie más tendrás que estar muy bien organizados y sabes que va a tener guerra pues tendrás que pasar el maestro de bestia a otra a otro miembro de alianza o tendrás que poner líder a otro miembro de alianza que podrá luego cambiar entre la gente que esté online es el maestro de bestia porque si no lo malo es que luego no lo podrás usar porque nadie esté online es lo que hay pero lo veo bastante bien porque lo que pasó a nuestros enemigos en zona 1 era un ejemplo está vamos en guerra por territorio y lo que han hecho ellos es invocar a este pégimo y lo que ha pasado es que también están los aliados tuyo al lado y lo que ha hecho él por ejemplo aquí era el 8 el osato cola a sus aliados y no a nosotros o sea nosotros estamos al otro frente el aliado estaba aquí al lado invocaron y lo que ha pasado es que los ha tocado a sus aliados sino nosotros ahora esto no podrá pasar porque lo podrás controlar y puedas apuntar a esta marca que quieres atacar así es bueno en los que hay lo que me gusta a mí es ahora que lo puedas controlar porque es bastante útil por el tema de aliados nada gente darle like a este vídeo si os ha gustado si os ha ayudado porque si me dais like a este vídeo el algoritmo de youtube va a hacer que este vídeo llega a más gente que también pueda ver esto porque la formación creo que que se puedan migrar pagando gemas es bastante útil a vosotros y a otros seguro que también bueno esto es todo por mi parte ya sabéis darle like suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en otro vídeo pasarlo bien chau chau adiós